El Paisaje El Paisaje ¿Qué piensas que deberías de empezar por conocer tu país? No todo el croque sin... Con el... El croque para llegar... Con lo que le... ¿Cómo se llama lo que te abrió? El correo electrónico ahí, digamos. Me lo abrió en la oficina y me lo imprimieron. ¿Y usted dio la clave? Sí. Hola, Victorina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? General energía eléctrica eólica. Que nos da, es lo que te ha salido. ¿Qué es lo que te ha salido? ¿Qué es lo que te ha salido? Pregúntale él. ¿Usted es cuando ves que es ahí? Ellos se van a venir a pecar. ¿Poco, poco, poco, po,rio? Ajá. Dicen, Victor, la gente, digo, pero no llegan. Al rato mejor, cuando van a ir lavanda... Ay, al rato llegan. Todos llegan a su tiempo, ¿no? Eso también. Porque hay los deberes aquí también, ¿no? Sí. Ahorita como hay, yo creo, hay misa, pues salen de la misa y... Pues sí, al rato. Al rato. ¿Ya leí? Sí, ya lo chequé. Porque Tizano quiere con todas las cosas, porque Tizano ya te quiero marchar. ¿Por qué? Está bien feo. ¿La para? ¿Puede que no se la para? A ver, no, no, no. Espero que sí, güey. ¿No? Oye, Neto, ayer era nadie y mira ahora, güey. ¿Quién va a ser Johnny? Por fincha carreada. El Johnny está saliendo de extra, güey. Estamos bailando, güey. Estamos y están divertidísimos. ¿Y cuando? ¿Qué hablan de problemas? Eso es lo que rujan los niños. ¿Debenito solo no se rujan con él? ¿Eh? Sí, con mi patrón y... ¿La señora? La señora. Es que como que acaba de llegar de Europa allí. Gracias. Hola, Máximo. Ay, déjame ir a salir. Oye, estoy buscando departamento. Ay, yo voy a... Cámara 2, ahí viene el... ¿Cómo te llamas? Eh, Juanito. Juanito. ¿Qué pasó, ¿no? Juan, Juan, Juan. Ya sabes que... El inglés es Johnny, ¿no? Ah, no. ¿Quieres que mandemos con los personales, ya? ¿Pero los hay? Ahorita no está bien. ¿Eh? Ahorita no está bien. Sedientos y hambrientos de más. ¿Qué es eso? Hola, cámara 4. Tú puedes tomarte un tequila y no te haces nada. Tú te haces un cigarro marihuana y estás alterado. ¿Qué es lo que hace Luis? Luis. ¿Cómo está? ¿Cómo se arrollado lleva? Ah, por eso Luis está, Luis. Luis, no, hermano, hermano. Pero ahí está. Ahí está Luis. Es Luis. Ahí está, era. Y siempre respondió, nunca lo he sido, tú eres más cruel. Discutieron mucho tiempo. ¿Yo? Siempre, pero soy muy feliz, ¿sí? No, porque entonces si legalizas marihuana, entonces vamos a realizar más tipos de homicidios, vamos a ir legalizando o despenalizando los delitos y vamos a generar una sociedad del caos. Porque no sé quién fue el que me contó todo mi... Y nosotros, y nosotros, pueblos latinoamericanos, dividimos con otra ideología. Nosotros hacemos lo que queremos. Perdón, trae que un arco, chico. El chico lo había matado, sí. Sí, te juro. Los policías, pero no le hicieron nada. Es como la muerte del rey de la vacuna. Cámara 2, 4, 5. ¿Alguien más quiere energía? Aprovechalo. Ahí te lo. ¿Tienes un lugar, chico? Julio, siéntate a comer, por favor. ¿Sabes qué? Meterle al periódico, yo soy, del Universal, del Gráfico, de todas esas más. Por allá también está buena la gente. Y ojalá lo que tú tienes, que Dios te socorra. Cámara 4 y 5, gracias por el pulque. Nada, ahorita vamos a regresar con ustedes. Un beso. Dios te socorra, amigo. Gracias. Vasos, pulque. ¿Dónde está la cervecita? ¿Qué? ¿Me quieres hacer feliz? No, 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 no. Este poema está dedicado a nuestras ancestrales tradiciones, está dedicado también a todo lo nuevo, a todo lo que tiene que surgir y a todo lo que a nivel de imagen, la inteligencia, la conciencia y nuestra raíz. Cuando quieran aquí, pasa. Aquí no, aquí no entran ni la policía ni nada. Todos ustedes van los solos. Aquí no entran ni la policía y nunca van a entrar la policía. Aquí no, aquí no entran ni la policía. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ¡coman! ¡Let's see! I can throw it farther than you and... They don't need this disorder. They need you to tell them. ¡Aquí eres tu padre! Como dicen ayer en el Gavoy, ¡sure! ¡Aaah! ¿Estás bien? ¡Me están matando! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!